...el Mediterráneo, ya basta ya, ya basta. Vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España, a tiempo. Nuestro canciller se lo advirtió a tiempo al gobierno de España. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política. Ya basta de hipocresía, ya basta de hipocresía, ya basta de abuso, ya basta de posiciones de doble cara, doble rasero de la canciller española favoreciendo a los paramilitares colombianos, favoreciendo al gobierno de Colombia y a los asesinatos y masacres.